¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, esta vez, en esta ocasión, les estoy grabando ya la reseña, mi opinión sobre la paleta, la más nueva paleta de la línea Naked o de la serie de las paletas Naked de la marca Urban Decay. Y bueno, si les interesa escuchar mi opinión, si se la recomiendo, no se la recomiendo, a quien me gusta, no me gusta, mucho o poco, pues obvio, quédense aquí conmigo. Y bueno, acabo de decir que es la paleta más nueva de la línea Naked o de la serie de las paletas Naked de Urban Decay, pero obvio, ya en el mercado, si lo vemos así, no es la paleta más, más nueva, porque después de que salió esta, ya salió otras 20.000 paletas, ¿verdad? Pero de las Naked, sí es la más reciente, la más nueva. Esta paleta en Estados Unidos, si no recuerdo mal, salió como la primera semana del mes de junio, como por el 7, 6 u 8, no me acuerdo, pero más o menos, de junio. Y aquí en México llegó a mediados de agosto, creo que por el día 14 o 15, yo me enteré, me llegó una notificación al correo, y yo salí corriendo literalmente a comprar esta paleta. Bueno, se dieron, digamos, las circunstancias de que ese mismo día pude ir a buscarla, a comprarla, bueno, a swatcharla, si quería, obvio, pero yo sabía desde el primer día, desde que la vi en Estados Unidos, o en las páginas de Estados Unidos, sabía que yo la quería tener, y bueno, realmente no fui a swatcharla, si se puede decir así, sino que fui con la idea de que yo la quería comprar. Y pues nada, entonces, primero que nada, les cuento que la paleta me costó 1,040 pesos, en Estados Unidos, si no recuerdo mal, cuesta 54 dólares, y también, si no recuerdo mal, las otras paletas Naked, que bueno, al menos las que yo compré, creo que costaban menos de 50 dólares, como 48 o 50 tal vez, y en pesos creo que costaban como 980 o algo así, creo, puede que me esté equivocando, pero yo creo que eran más baratas las paletas, pero bueno, los precios suben de todo y cada minuto, ya ni cada día, sino cada minuto, ¿verdad? Y entonces, pues ya, ni modo, cuesta un poquito más cara, es una inversión, realmente, por esto, antes de hacer esta inversión, uno tiene que pensar si realmente quiere y puede. Entonces, bueno, les cuento que la paleta viene en esta cajita, que seguramente han visto ya unas, no sé, 500 reseñas, pero en mi canal no tenía ninguna hasta el momento, y dije, creo que este momento es un buen momento porque se están acercando las fiestas de fin de año, y a lo mejor a alguien le interese escuchar mi opinión, si se la recomiendo o no se la recomiendo, para que se la compren para ustedes, o se la compren a alguien de regalo, no sé, una amiga, o su mamá, no sé, una prima, hermana, o que se la pidan a alguien que se la regale para fin de año, o si cumplen años, tal vez, años tal vez, también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces dije, pues, un buen momento, ¿verdad? Bueno, entonces viene en esta cajita, como pueden ver, vienen todas las sombras aquí encima en foto, ¿no?, de la paleta, pero obvio, siempre es mejor ver lo que hay adentro, porque siento que no siempre lo que vemos arriba es lo que vemos adentro, realmente, porque por otro lado también, o del otro lado también, vienen las sombritas, pero esta vez ya vienen con sus nombres, las letras Naked y Urban Decay, también de este lado, vienen en, ¿cómo se llama?, en relieve, algunas veces me han comentado que no les importa la cajita, no sé qué tanto, yo digo que pagamos por todo, entonces es importante también la cajita, porque, aunque no lo crean, nos la cobran, ¿verdad? Y, bueno, aquí podemos ver también que nos dicen que en la cajita, bueno, en la paleta, o con la paleta, viene una brocha, que la brocha es esta, venía en un plastiquito, pero ya no lo tengo, de hecho, y este, viene esta brochita de un lado como para difuminar, digamos así, o para aplicar la sombra en la cuenca, y esta puede servirnos para aplicar la sombra en el párpado, debajo de la ceja, etc. No viene el nombre de, de la paleta, entonces con el paso de tiempo se va a olvidar que esta brocha le pertenece a la paleta, al menos que se queden con la cajita y, pues, estén checando, digamos. La verdad es que a mí me ha gustado esta brochita, la he utilizado varias veces y se me hace bastante útil, ya es el gusto de cada quien, ¿verdad? Y, pues, nada, aquí nos dice que vienen 12 colores completamente nuevos en tonos cafés cálidos, anaranjados, etc., ¿verdad? Viene la información tanto en inglés como en francés, quienes hablan francés. Y, este, también, obvio, vienen todos los ingredientes de todas las sombras para que antes de comprar la paleta chequen si no son alérgicos a algún ingrediente, como, por ejemplo, lo puede hacer el talco. Y, pues, nada, dice que son 12 sombras y cada sombra es de, contiene 1.3 gramos. Yo creo que todas las paletas Naked contienen más o menos la misma cantidad, ¿verdad? Y, ¿qué más? Y que la paleta la tenemos que utilizar o la podemos utilizar, digamos, la vigencia es de 24 meses. Y, bueno, la cajita se abre como si fuera una cajita de cerillos y pueden ver que aquí se ven como rosas quemándose y aquí, precisamente, los cerillos ya quemados, lo que se me hace muy bonito. Por cierto, la paleta no venía en otra cajita envuelta en plástico, nada, o, bueno, esta cajita no venía envuelta en ningún plástico, nomás tenía, este, ¿cómo se llama? Un poco de durex para que nadie, pues, la pueda abrir, digamos. Si yo recuerdo que no vi la paleta en el stand, sino que la tenían en ese momento nomás en caja, entonces yo no vi ninguna paleta que se pudiera swatchear, pero seguramente tenían una y tal vez la tengan todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, se me hace muy, este, muy bien pensado, digamos, esto, ¿verdad? O sea, está relacionado con el tema, digamos, la cajita con el tema de la paleta. Y, bueno, la paleta es esta, como pueden ver, viene como en plástico, no viene en lata. A mí me late, la verdad, este tipo de empaque. Viene en empaque así como anaranjado, quemado, tal vez así como, ¿cómo les digo? Apagado, cosas así. Y, este, aquí arriba las letras vienen de nuevo en relieve y, de hecho, es un plástico transparente en el que están pegadas, digamos, las letras, porque, bueno, yo no he escuchado en ningún video que lo dijeran, lo de abajo es otra cosa, o sea, lo que ven de abajo, el color o los colores, como si fuera un atardecer, digamos, una flama, extremadamente son, están en la parte de abajo, no están aquí arriba en este plastiquito, este es un plastiquito transparente, y si lo quitan van a ver la otra capa, digamos así, de la paleta, ¿verdad? Y, bueno, abrimos la paleta y, como siempre, vemos un espejo a lo largo de la paleta que se me hace muy bueno. No he quitado el plastiquito, nunca quito el plastiquito, al menos que me lleve la paleta de viaje y ocupe el espejo. Entonces, sí, como no me la he llevado a ningún viaje, digamos, no he me ido de viaje, entonces sigue con el plástico, pero se me hace muy buen espejo, este, para, para maquillarse, pero, bueno, también les gusta de cada uno, de cada quien. Y, bueno, aquí abajo, como pueden ver, obvio, es el espacio de la broche. Y, bueno, estos son los, los colores, los tonos de los que nos hablan, en la cajita de papel, de cartón, que son tonos cafés, rojizos, bronces, que es la temática de esta paleta, ¿verdad? Y, este, les estaré dejando los swatches y podemos ver que tenemos varios tonos, varios tonos, ¿cómo se llama? mates y algunos más brillosos. Déjenme ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo diría que siete son mates. Entonces, el color más claro, realmente es un color satinado, pero satinado muy, muy ligero. Este, al menos en mi piel no se ve ningún brillo. Utilicé esa, esa sombra hoy en mi párpado móvil y debajo de la ceja y creo que, bueno, hasta esa distancia no se ve que brille o algo así la piel. Entonces, por lo menos en mi piel no es una sombra brillosa. Me sirve muy bien por debajo de la ceja o en el párpado. Pero, al revés, si ustedes buscaban o quieren una sombra brillosa, pues también no es ese tipo de sombra. Yo creo que ninguna piel brilla mucho. Es como un término intermedio, digamos, ¿no? Y, bueno, y tenemos cuatro sombritas así como brillositas, digamos así, la que es Lumbre, Dirty Talk, Squirt y la última, que se llama Amber. Y la verdad es que son muy bonitas estas sombras. Y, este, a ver, les voy a decir, digamos, las cosas negativas. Primero, sobre, sobre los colores. A la verdad es que la paleta, cuando yo la vi en las fotos, los primeros colores, los que me llamaron más la atención, fueron precisamente los colores brillecitos de los que están aquí en el centro, digamos, de la paleta. Pero puedo decir, por lo menos en mi piel, en mi caso, yo los he utilizado todos como color de párpado móvil. Y, no sé, al final del día, siento que todos mis maquillajes terminan viéndose igual, digamos, a pesar de que he utilizado diferentes colores luminosos, digamos, o brillosos, digamos así. Y, de hecho, en mi Facebook y en mi Instagram tienen diferentes maquillajes con esta paleta y con diferentes sombras en el párpado móvil. Y, no sé, finalmente como que terminan viéndose igual estos tres colores. Aunque, en la paleta, ustedes me dirán, pues, no se ven tan iguales, la verdad. Pero, bueno. Y, en cuanto a este color, de repente, llega a perderse. Este, se ve más que nada el fondo oscuro que tiene más que el brillo. Digamos, tiene un fondo como café o negro. Y, este, de repente se llega a perder. Más que nada si la usan, por ejemplo, aquí debajo de, o sea, en el párpado inferior, por ejemplo, se puede llegar a perder. Y, este, entonces este es el problema. Otro problema que tengo, este, no sé por qué, este, he utilizado diferentes primers con las sombras de esta paleta. Y al final del día, bueno, un día al final del día, o sea, unas horas después, no me refiero a 10, ni 12, ni 14 horas después, que si las he llevado tantas horas también. Pero pongamos unas 6 horas después, veo que se me corren, este, estas sombras, lo que no me pasa con otras sombras, no digo que con todas, pero algunas otras sombras, no me pasa esto. Y con esta paleta, y más con las sombras brillositas, sí me llega a pasar. Y, este, he utilizado el primer de Milani, el primer de, Primer Potion, de la misma marca, de Urban Decay, y me pasa esto. No sé si sea el problema de mis párpados, que son grasosos, digamos así, pero, me causa así como curiosidad, me molesta un poco, que no me dure, no sé, unas 9 horas, pongamos, si me maquille, me maquillo, no sé, a las 9 de la mañana, quiero que por lo menos hasta las 6 de la tarde, me aguante, verdad, este, las sombras sin correrse, entonces, no sé, si ustedes ya tienen, alguien de ustedes, tienen esta paleta, compartan sus experiencias, si no les pasa lo mismo, porque si es algo molesto, digamos, que esté pasando, y si, o sea, no me había pasado con otras cosas, o con muy poquitas cosas, como poquitas sombras, pero bueno, en sí, este, estos son dos puntos, digamos, negativos, que yo le he encontrado, si se puede decir así, que al final del día, terminan viéndose igual, digamos, los looks, y usan los colores brillosos, en el párpado móvil, este, se ven como que igual, por lo menos en mi piel, verdad, y que no me duran mucho las sombras, al menos las brillositas, pero en cuanto a las tonalidades, a los colores de las sombras, me encantan, la verdad, es que yo siento que no tengo nada, nada parecido, obvio, puedo encontrar tonos parecidos, en diferentes paletas, pero no en una, y más tonos así, como que rojizos, ladrillo, no sé, no sé, como que no recuerdo, a tener, a tener nada parecido, por lo mismo, yo pienso que esta paleta, digamos, que no es para cada persona, si ustedes, este, son amantes de los colores neutros, este, y les gusta hacer looks muy neutrales, digamos, como el que llevo puesto el día de hoy, nomás me puse un delineado azul, este, pero si se pone un delineado café, este, se hace un delineado café, un delineado negro, o se va a ver muy, muy simple el maquillaje, digamos, entonces, si se hacen maquillajes así, muy simples, no muy amativos, este, con tonos cafés, entonces, esta paleta no es para ustedes, aunque tiene, los primeros colores, precisamente sirven para esto, también sirven como tonos de transición, pero digamos que son tonos, para las amantes de los tonos cafés, pero son nomás cuatro tonos de la paleta, los demás son, de la gama rojiza, digamos, o bronce, este, un poquito, de la gama morada, tal vez, podríamos decirlo así, o de la gama de vino, borgoña, no, entonces, este, yo digo que, si, de las doce sombras que vienen en la paleta, van a utilizar nomás cuatro, cinco, como mucho sombras, la verdad es que no vale la pena gastar mil pesos, y, pues, yo no gano nada, este, convenciéndolas, o al convencerlas, que si, vayan corriendo, salgan corriendo a comprar y gastar mil pesos en esta paleta, pero, si, a ustedes si les gustan colores rojizos que están de moda desde hace, que será, unos dos años, tal vez, este, creo que desde que salió la paleta de Anastasia, la de Modern Renaissance, verdad, la que no tengo, no me llamó la atención, entonces, si, esta paleta, si, es para ustedes, y si también les gustan colores, colores, maquillajes ahumados, tiene muchos colores, bastante oscuros para hacer ahumados con una o dos sombras, si, entonces, o sea, ahumados así, rojizos, bronces, entonces, si es para ustedes, pero si no más piensan jugar con cuatro o cinco colores, entonces, no vale la pena, este, gastarla, gastar dinero y comprarla, verdad, o si, este, temen que les pase lo que me está pasando a mí, de que, a los looks, terminan viéndose igual, o bueno, tal vez, bueno, ya llevo jugando con ella varias veces, verdad, pero este, no sé, de repente veo que sale igual, si utilizo, vuelvo a lo mismo, los colores del centro, los brillocitos, pero bueno, este, si me preguntan a mí, si yo me arrepiento de haberla comprado, la verdad es que no me arrepiento de haberla comprado, este, yo creo que de las, de todas las Naked que tengo, esta y la rosita, este, la Naked 3, son mis favoritas, me encanta, esta paleta, diría que sí, pues, sí es universal, pero a la vez, este, si les gusta jugar con más colores, o sea, azules, verdes, cosas así, entonces, obvio, este, les van a faltar esos colores, pero es universal, porque también, tanto como pueden hacer a colores, maquillajes muy llamativos, ahumados, todo esto, pueden hacer a maquillajes muy naturales, como el que, o muy neutros, como los que, como el que traigo puesto, o bueno, el que me hice hoy, y este, que no va a ser el maquillaje, maquillaje, maquillaje como ejemplo, digamos, relacionado con esta paleta, sino, esta era mi idea, de que vieran, que este, se puede hacer tanto un maquillaje, así simple, como el que traigo hoy, tanto el que van a ver, en el próximo video, verdad, o sea, si, si es versátil, digamos así, la, la paleta, también, la pueden utilizar, en combinación, con alguna otra, paleta, más colorida, tal vez, este, ya depende de su gusto, pero, digo, si no son amantes, de tonos rojizos, bronces, y, solamente son amantes, eh, y, usan, nomás, los tonos, cafés, en su día a día, entonces, la verdad es que, no gasten mil pesos, o 54 dólares, mejor, ahorrenselos, y, compren otra paleta, que, realmente, les sirva, más, este, de las nejas, si quieren, pues, la uno, por ejemplo, la dos, no, o sea, depende de su, su gusto, verdad, yo, a mí me gustó, esta paleta, desde que la vi, la quería tener, en mi, en mi colección, y aquí la tengo, yo no me arrepiento, a pesar de los, peros, que les, les mencioné, hace unos minutos, pero, este, no corran, a comprarla, si, realmente, no van a utilizar, todos los colores, o la mayoría, de los colores, que vienen, en esta paleta, y, pues, nada, hasta aquí, mi reseña, ya sé que hable bastante, seguramente, va a ser como, de 20 minutos, pero, pues, yo siempre quiero, compartir, mis pensamientos, mis ideas, este, expresar todo lo que, tengo en mi cabeza, en mi pecho, donde sea, verdad, y este, para que sepan, si realmente, la cosa, de la que estoy hablando, si me gusta, o no me gusta, a mí me gusta, se me hace versátil, me gustan, los tonos, a los que vienen, pero, no es la paleta, para todo mundo, porque, para algunos, puede ser que, o sea, como digo, vuelvo a lo mismo, van a utilizar, no más, un par de colores, y para otros, para otras personas, puede que, que les falten, algunos colores, más, más brillantes, no, como verdes, azules, morados, etcétera, entonces, piénsenlo bien, y pues, si se la compran, después de ver, esta reseña, por favor, compartan, su opinión, su experiencia, con esta paleta, debajo, debajo de este video, en los comentarios, verdad, y si ya la tienen, también, compartan, sus opiniones, para que, pues, otras personas, puedan leer, sus comentarios, y puedan tomar, la mejor decisión, es decir, comprarla, no comprarla, regalarla, no regalarla, tal vez, si no se la quieren, comprar para ustedes, verdad, o sea, para que no gasten, su dinero, en vano, muchas gracias, por todo su tiempo, les mando, muchos besos, y abrazos, me cuidan mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye, bye,